Entidades del Gobierno Nacional y organizaciones campesinas del municipio de Agustín Codazzi concertan acciones con relación al predio El Toro. La mesa de interlocución con el campesinado fue dirigida por el Ministerio de la Interior y Agricultura contó con la participación de la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Astrid Navarro Rodríguez, al igual que el senador campesino Roberto Daza del Polo Democrático. Afortunadamente el día de hoy se llega a un acuerdo para instalar esta mesa dándole prioridad al tratamiento de la situación humanitaria que tiene la gente allá en temas de seguridad, de alimentación, para los que están allí en este momento en esos campamentos. También los oficios que se tenga que hacer a la Agencia Nacional de Tierras, a la Sociedad de Activos Especiales, para buscar de la manera más pronta posible un terreno donde estas familias se puedan ubicar. Además, se promocionó los comités de reforma agraria en los municipios del Cesar y en el departamento, al igual que mesas municipales y la mesa departamental. Se está trabajando de la mano con los líderes, con los representantes de las asociaciones campesinas para instalar los comités de reforma agraria en todos los municipios del Cesar. Para instalar, ellos hagan parte de toda esa propuesta de reforma agraria y poder también llegar a una asamblea para instalar el Comité Departamental de Reforma Agraria. De esta manera, de concertada, dialogada, con interlocución entre el gobierno y las comunidades, se trata de resolver los problemas. Ya no es necesario salir a la carretera a pelear con el ESMAD, sino que directamente con las entidades y los voceros y voceras de las comunidades resolver problemas como el que tenemos aquí con las familias campesinas y esta finca del Toro. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.